Jueves 21 de Julio Los entregarán a tribulación y los matarán Y serán objeto de odio de parte de todas las naciones Mateo capítulo 24 versículo 9 A los seguidores de Cristo no debería sorprendernos que nos persigan Pero ese odio no nos detiene Seguimos predicando y siendo santos a la vista de Jehová en todo lo que hacemos Ahora bien ¿Por qué se nos odia si somos ciudadanos honrados que llevamos vidas limpias y ordenadas? Porque obedecemos a Jehová como nuestro único soberano Es solo a Él a quien adoramos Y nunca pasaremos por alto sus justas normas La Biblia dice que los cristianos no son parte del mundo Por esta razón no tomamos parte en las guerras ni en asuntos políticos Si confiamos en Dios y lo respetamos como nuestra máxima autoridad Nadie nos hará desobedecer Y no nos dejaremos vencer por el miedo ¿Por qué se nos odia si 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 te nos odia si 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 nos odia si